Vivía en La Limonera, pero además carpintero en el Picapiedra, un barrio en el cual yo he trabajado mucho y tengo muchísimos afectos y corazones allí. Y en los Picapiedras, que está justo debajo de la Limonera, él tenía su carpintería y él le había hecho muchos servicios a muchos policías de Baruta. Por eso es que enfrentar al barrio y a la gente del urbanismo de La Limonera y al barrio de los Picapiedras con Polibaruta no le funcionó al gobierno. Porque están muy relacionados, incluso hay polibarutas que viven en La Limonera, otros en los Picapiedras y él le había hecho la cocina, los clósetes, a muchos de los otros funcionarios. Eso por una parte. En segundo lugar, así que no era, ahí no había eso de que tú eres oposición, tú eres gobierno. Tú eres oposición, tú eres y yo soy gobierno y en Baruta no tenemos esa locura de que nos vamos a matar, por el contrario. El chavismo ha podido hacer su campaña siempre en Baruta y le hemos autorizado todas sus actuaciones y todo lo que han querido hacer en la Plaza Bolívar, en los sitios donde ellos han querido montarse, en las minas, etc. Pero, en esta ocasión, los vecinos de Piedra Azul abajo, que queda a kilómetro y medio de La Limonera, salieron a cacerolear. Cuando salen a cacerolear, justo en la entrada de su urbanización hay un CDI. Nos llamaron a la policía y fue el director, junto con el coronel del Plan República, a decirle a los vecinos, mejor métanse para su urbanización, para que no vayan a decir que están agrediendo al CDI. Y ellos, disciplinadamente, los vecinos de Piedra Azul entraron a su urbanización y siguieron caceroleando dentro de la urbanización. A los vecinos que viven en La Limonera les dijeron, es que están agrediendo el CDI en esas bolas falsas que a veces corren por las redes sociales o que llaman. Bueno, bajaron en dos autobuses, motorizados, etc. Llegaron, vieron, aquí no hay nada, están los vecinos adentro caceroleando. Se saludaron, hablaron con las enfermeras, con los médicos. Total, el CDI estaba impecable y la gente funcionando, perfecto. Se regresaron a La Limonera. Un grupo pequeño de motorizados se quedó abajo todavía. En la crucijada de Monterrey, que está mucho más cerca de La Limonera, habían tres camionetas para... no se sabe qué estaban haciendo. Y cuando viene este grupo pequeño, hora y media después, que se quedó en el pueblo de Baruta, de qué sé yo, fueron a comprar insumos, a celebrar el triunfo de Maduro, ellos regresan por la carretera del placer, pasan por esta intersección donde habían tres camionetas y ahí se produce un enfrentamiento. Matan al señor Ponce, la primera que llegan a la señora Reyes, que iba de parrillera, después al señor Ponce, y bajan unos venezolanos que venían en sus carros, los bajan volando al CDI, el señor Ponce ya venía sin signos vitales, la señora Reyes estaba con signos vitales, llaman a Salud Baruta, nosotros lo trasladamos inmediatamente al Domingo Luciani, la intervienen, nosotros la estabilizamos en la ambulancia, nuestros paramédicos, nuestros médicos, nuestro director, el doctor Monbrun, el superintendente de Salud de Baruta, era el que daba las directrices de qué tenían que hacerle a la señora para estabilizarla, la señora es operada en el Domingo Luciani y sobrevive 48 horas, pero lamentablemente falleció el día de ayer también. Bueno, comenzamos las pesquisas en toda la zona, quien mejor conoce la zona es Poli Baruta, quien sabe a quién preguntar y dónde preguntar son los policías de Baruta, porque además viven allí incluso muchos de ellos. Bueno, se comenzaron todas las pesquisas y se le dio al CICPC, se preservó el sitio, las conchas, todas las evidencias, se hizo al CICPC la advertencia, se trajo al CICPC, se llevó al Ministerio Público, hicieron todas las inspecciones y se entrega todo el caso. Incluso cuando Maduro ayer en la limonera dice, es que tenemos las camionetas identificadas a la gente, Maduro lo identificamos nosotros, Poli Baruta, nuestros investigadores y se lo dieron. Quiero darle una noticia al país, me acaba de llamar el director de la policía y acabamos de tener en una comisión conjunta, coordinada además por el CICPC, como debe ser, funcionarios del CICPC y funcionarios de Poli Baruta, de investigaciones, a uno de los autores materiales de este hecho en la ciudad de Maracay y viene trayendo trasladado para Caracas. Y eso ya la cuerda va, nos tenemos identificado perfectamente, en conjunto además, yo quiero rescalcar esto. Porque sí es posible trabajar la seguridad ciudadana en conjunto y en coordinación si no metemos la política por el medio. Y el otro autor, o el presunto, porque uno debe decir presunto, por la ley, está también identificado y vamos a estar subpistas también. Así que yo creo que cuando las cosas se hacen con seriedad y no tratando de sacarle provecho político a la muerte de un vecino, de un ciudadano, de un venezolano, por la tendencia política que tenga, las cosas se resuelvan. Y nosotros dijimos, ayer lo dijimos en una rueda de prensa, aquí no va a haber impunidad, y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia sacó ese caso también y dijo, no vamos a tener impunidad, bueno, ojalá que no. Porque muchas veces hemos resuelto casos, entregado a la justicia a delincuentes, y nos lo sueltan a los 48 horas jueces que se corrompen. Ojalá que usted, que es presidente del TCJ, no permita que esto suceda en este caso. Tenemos que hacer una pausa, alcalde. Gracias.